Hola, ¿qué tal? Yo soy Mangu y hoy hay nuevas misiones de historia de Star Stable. Bueno, realmente ya salieron hace un par de días, pero yo apenas voy a hacerlas ahorita por primera vez, así que vamos a empezar hablando con Alex. Y me tengo que bajar del caballo para hablar con ella. A ver qué nos dice. Oh, ¿qué? Ah, estás aquí. Pensábamos que habías muerto. Vale, genial. En ese caso, se cancela la reunión de emergencia para organizar al equipo de búsqueda. Vamos a la habitación de Linda para empezar otra reunión de emergencia. Mira a quién he encontrado. Es Odette. Odette, gracias a Idin que estás bien. Alex nos ha contado lo que ha ocurrido. Así que ha llegado la cuarta Dark Rider, Elisa. Dirás que ha vuelto. Y Odette fue tan valiente que decidió ir tras ella. La pobre Maya se vio atrapada en medio de todo el caos. ¿Seguro que estará bien? Eso espero. No sufrió heridas graves. Solo estaba algo asustada. Tomás ha insistido en que descanse de su trabajo en el establo todo el tiempo que necesite. Es imposible que la situación se ponga peor que ahora. Malas noticias. Darko ha regresado. No, voy a destruir a esa rata pelopincho. No, Darko. Damn. No se llego yo antes. Chica rayo. Ok, eso fue medio cringe. Chica rayo X. No, nada. Esperad. No pretendo cuestionar vuestra rivalidad sobre quién quiere acabar con Darko. Pero tenemos que pensar las cosas con calma. Exacto. Linda me cae bien. No sé si ustedes lo saben, pero Linda es una de mis Soul Raiders favoritas. Ahora las Darko Raiders tienen todo lo necesario para llevar a cabo la ceremonia de la luz inversa y liberar a Garnock. Tienes razón. En ese caso solo es cuestión de tiempo antes de que lo hagan. Y eso significa que tenemos que pasar a una estrategia ofensiva. Prepararnos bien, entrenar y estar listas para la batalla. Pienso como Alex. Avalon y Evergrey siguen recogiendo las partes que faltan del libro de la ceremonia de la luz. Hasta entonces no podemos realizar la ceremonia de la luz. Además, Fripp tampoco puede hacer nada. Está muy ocupado recorriendo los diferentes planos de la realidad o algo así. Bueno, ya vale. Míralo por el lado positivo, Solette. Nos tenemos las unas a las otras. Sí, lo sé. Es que tengo la sensación de que estamos perdiendo el tiempo. Es cierto, pero ¿recuerdas cuando estuvimos todos en la abadía de Doily durante aquello de Elizabeth? Están hablando del funeral de Elizabeth. Spoilers, ya ni modo. Elizabeth pues estaba muerta. Fripp estaba herido y Concord era muy pequeña. Parecía que el final estaba tan lejos. Sin embargo, míranos ahora. Ay, qué bonita. Estamos sentadas como amiguitas. Qué lindo, me gusta la casa. Qué lindo. Hemos llegado muy lejos juntas. Ojalá Elizabeth estuviera aquí para guiarnos. Lo sé. Si este es el final, haremos que se sienta orgullosa. Porque siento que se están despidiendo de mí. No, ojalá que no. Y lucharemos por el bien. Por la justicia. Por el legado de Aideen. Por todos los que hemos perdido. Por la venganza. Por la libertad. Por la libertad. Ay, miren. Qué bonito. Qué bonita la foto de aquí abajo. Soul Raiders en marcha. Odette, reúnite conmigo en el potrero de los druidas para que podamos entrenar juntas. Wow, la música se subió de repente. Esta se supone que es una misión diaria. Así que tengo que ir literalmente al potrero de los druidas para completarla. Y creo que vamos a ganar reputación con alguno de los círculos. No sé si es el del rayo. O no me acuerdo. Pero vamos a ir primero al potrero. Me imagino que esta va a ser una misión tipo el run runner o no sé cómo era. De que entrenamos con el caballo y así. Tras el encuentro con esas muñecas decidí preparar una cosilla. ¿Quieres verla? Tachán. Alex, lo tuyo son las manualidades. ¿Te has inspirado en Erisa? Espera, deja que te explique. Desde hace un tiempo quiero practicar un nuevo poder que aprendí en un libro que me recomendó Beatrix en Fort Maria. Yo lo llamo Llamada de Tempestad. Básicamente se trata de un rayo supercargado para aniquilar a nuestros enemigos. ¿Qué mejor forma de practicar que con estas muñecas raras? ¡Oh, Maya! Maya, qué bonitas las dos. ¿Qué tramas, Cloudmere? Maya, antes de que montes un escándalo, estoy bien. Solo tengo un par de arañazos y moratones. De hecho, vengo a pasar el rato con vosotras. ¿Os viene bien? Depende, ¿tienes alguna chuche? Tinky, tengo un terrón de azúcar para ti, bonito. Yupi, ñam, ñam. Dile que puede quedarse todo el tiempo que quiera. Siempre nos viene bien. Odette y yo estábamos a punto de entrenar nuestro poder de rayo. He creado estas réplicas de las muñecas de Erisa con unos sacos de patatas para practicar. ¿Qué mal ruido dan? Quiero pincharlas con una horqueta. ¿Te sucede algo? Sí, me siento mal. Fui yo quien nos llevó donde estaba Erisa. Si no fuese tan ingenua, nada de esto habría pasado. De eso nada. Estás herida por mi culpa. Debí haber presentido que algo no iba bien. Ay, Alex. Siempre tan protectora, tratando de predecir el peligro antes de que ocurra. ¿Eh? Tienes razón. Proteges a tus hermanos, a Maya, a las Soul Riders e incluso a mí. Es una carga muy pesada para ti sola, amiga mía. No puedes controlar el lugar donde cae el rayo. Tienes que relajarte y confiar en que todo lo que haces es de corazón. Gracias, necesitaba oír algo así. Muy bien, empecemos con el entrenamiento. Esta misión tiene un montón de diálogo. ¿Lista? Es muy fácil. Solo tienes que darles a las muñecas con tu poder de llamada de tempestad. Haciéndoles click. A ver qué pasa. Ok, ahí va una. Varias veces. Puedo prenderle fuego a las cosas. Ok, me encanta. Bingo. Bingo. Ok, podemos hacer estas misiones y nos dan 200 de experiencia. No es una actividad muy difícil simplemente es ir con estos sacos de papas y darles click. Y con la siguiente. Y con la última. Clic. 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 Y clic. Y 200 de experiencia para el caballo gratis. ¿Y 350 de qué? ¿Y 350 de qué? No entendí. Pero bueno, creo que eso fue literalmente todo. Sí. Eso fue literalmente todo de esta misión nueva. Es muy poco contenido, muy poca acción. Pero creo que se recompensa o se equilibra un poquito. O sea, lo compensaron con mucho diálogo porque... Sentí que no paraba de leer en este ratito que ya vamos haciendo la misión. Y bueno, creo que eso fue todo por hoy en Star Stable. Los quiero mucho. Cuídense. Hasta la próxima. Bye.